Noticias Caracol. A la cárcel San Isidro de Popayán fue trasladado el líder indígena Feliciano Valencia, acusado de secuestrar a un militar hace siete años en el departamento del Cauca. Las comunidades rechazaron su captura al considerar que no se actuó de acuerdo con las leyes ancestrales. Estamos en vivo con Carlos Gutiérrez. ¿Qué fue lo que pasó? Antecedentes, Carlos. Mabel, buenas tardes. Mire, lo que ocurrió fue eso precisamente. El 14 de octubre del año 2008, Feliciano Valencia y un grupo de indígenas estaban participando de una minga indígena en el sector de La María, en Piendamó. Allí, según lo que dice la justicia, es que Feliciano Valencia lideró el secuestro de un militar, de un cabo del ejército. Él fue llevado supuestamente hacia una de las viviendas de uno de los cabildos y allí fue torturado. En primera instancia, durante el juicio, Feliciano Valencia fue absuelto por un juez, pero en las últimas horas, el Consejo Superior del Departamento del Cauca revocó esa decisión y le ordenó al CTI de la Fiscalía su captura. En estos momentos, el líder nativo fue llevado, a lo largo de la mañana de hoy, a la cárcel San Isidro de la ciudad de Popayán. El Tribunal Superior del Cauca ordenó la captura de Feliciano Valencia al revocar la sentencia que absorbió en primera instancia al líder indígena y lo responsabilizó del plagio del cabo del ejército, Jairo Danilo Chaparral, en hechos registrados el 14 de octubre de 2008, en el sector de La María, en Piendamó. De acuerdo con la acusación, el militar fue retenido en este punto de la región, posteriormente y en medio de una gran cantidad de indígenas fue llevado a un cabildo. Allí fue encerrado y castigado. Después de 14 horas, fue dejado en libertad. Feliciano Valencia fue condenado a 18 años de prisión por el delito de secuestro simple y llevado a la cárcel San Isidro de Popayán. Al parecer, pues lo que dice allí en la orden de captura, porque hay que aclarar que todavía no tenemos la lectura del fallo de segunda instancia, es de 196 meses. La captura de Feliciano Valencia se dio en el sector de Mandivá, Santander de Quilichao, norte del Cauca. La vía panamericana entre Santander de Quilichao y Popayán permanece fuertemente custodiada por integrantes de la fuerza pública. Esto para evitar bloqueos y alteraciones del orden público por parte de las comunidades indígenas. A esta hora de la terda, integrantes de al menos 16 resguardos indígenas ubicados sobre todo en la zona norte del departamento del Cauca, se desplazan hacia el sector de La María, allí en el municipio de Piendamó. Se han declarado en asamblea permanente y han anunciado hasta este momento que ellos no van a bloquear la vía panamericana. Eso es una decisión que se adoptará en el transcurso del día, mientras van llegando otros integrantes de las diferentes comunidades indígenas y nativas ubicadas en este vecino departamento del Cauca. En el norte de la capital, Vallecaucana, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.